Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días, bienvenidos a La Espadaña... ...les habla el Padre Arturo Díaz... ...y en esta mañana de viernes tenemos con nosotros... ...una familia de una carmelita que ha cumplido... ...25 años de su profesión. Con ella vamos a poder compartir las experiencias... ...de lo que supone tener alguien cercano, en este caso... ...una hija o una hermana, que ingresa al Carmelo. Así que, de alguna forma, suenan las campanas de esta espadaña... ...que nos traen a esta familia con este relato vocacional. Bienvenidos a Esta Espadaña, que ahora comenzamos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Un gusto tener con nosotros a la madre y una hermana... ...de la hermana Ana de Jesús. La madre se llama Pepita, ¿no? Sí, sí, soy yo. Y la hermana es Mireia. Muy bien, pues, bienvenidos aquí a nuestro programa. Es un gusto que da por ahí otra hermana. A ver si luego, después del intervalo musical... ...la hacemos llegar aquí a nuestros micrófonos... ...venir de Barcelona. Exactamente. Sí, hemos venido para celebrar los 25 años... ...de la entrada de Ana en la Encarnación. Y esto ha hecho que nosotros les podamos sacar del locutorio... ...y que se acerquen a nuestros micrófonos para este programa de hoy aquí... ...para que nos relaten algunas cosas muy interesantes... ...porque por nuestro programa han pasado muchos y muchas... ...que han contado su vocación, cómo fue, todo lo demás allá... ...pero no hemos tenido siempre, digamos así, los familiares... ...de alguna forma, de quien ya está dentro... ...de quien abrazó la vocación... ...y en este caso también máxime de quien ya lleva 25 años... ...que esto es todo un número también. Yo recuerdo cuando estaba saliendo de mi casa para ir al noviciado... ...pues me dijo mi madre, despídete de la vecina... ...se llamaba Doña Petrita... ...Doña Petrita, que le daba mucha alegría... ...fui de estas señoras hechas y derechas, ya tocando sus 80 años... ...y de estas señoras también me dio parcas y secas... ...me dijo, lo que hace falta es que perseveres... ...bueno, yo me fui de ahí sabiendo un poco de qué es eso, ¿no? Luego en el tiempo me he dado cuenta de qué se trataba... ...pero vamos, era un consejo muy sabio... ...de tan sabio que aquí estamos... ...entonces, 25 años de la hermana Ana, de Jesús... ...vuestra hija y vuestra hermana... ...pues oye, da para mucho hablar, mucho pensar... ...mucho aconsejar y mucho rezar... ...pero dentro de todo eso... ...yo comenzaría por el inicio... ...por la génesis, por el origen... ...qué rasgos... ...y aquí a lo mejor la mamá puede contar más... ...uno podría recordar que uno dice... ...oye, pues bueno, mi hija ciertamente tenía ciertos indicios... ...de ser carmelita descalza... ...pues la verdad es que en principio no tenía ningún indicio... ...a ninguno... ...ninguno, era una niña... ...que le gustaba mucho salir... ...que prácticamente cada día quería cambiarse de peinado... ...bueno, con estos rasgos... ...yo creo que hay muchas chicas que nos están escuchando en el programa... ...que se están apuntando a ser carmelitas... ...no, no, no, no... ...lo tienen fácil... ...sí, es verdad... ...pero luego también era una niña que, por ejemplo... ...eso es muy raro, en gente de su edad... ...le gustaban mucho los poetas del siglo de oro español... ...Calderón de la Barca, López de Vega... ...yo esto no lo había vivido en ninguno de mis hijos... ...y es que las cosas profundas... ...porque ¿cuántos hijos son, Pepita? ¿cuántos hijos son? Seis, ella es la pequeña... ...y de estas, son cinco hijas y un hijo... ...exactamente... ...dos niñas primero, un chico... ...y luego las tres últimas... ...¿y la hermana Ana con qué edad entró al Carmelo? ...pues entró con 18 años... ...después de acabar el COU... ...un curso de orientación universitaria... ...muy bien, entonces los rasgos estaban en su entusiasmo... ...por el siglo de oro español... ...no, o sea, a mí lo que me chocó muchísimo... ...es que de todos mis hijos... ...a nadie le había interesado López de Vega... ...quevedo, Góngora... ...y que esta niña eso... ...le encantara y lo leyera y lo releyera... ...y luego ya más adelante también me chocó... ...que le gustara leer a Santa Teresa de Jesús... ...como parte de ese siglo de oro... ...para mí todo esto era sorprendente y novedoso... ...por la edad, por el carácter y por todo... ...pensaba, esto no lo había visto antes... ...me va a salir poeta... ...más que Carmelita... ...no, tampoco pensé eso... ...pero dije, qué raro, ¿no? ...que esta niña tenga esa profundidad... ...para, por ejemplo, el gran teatro del mundo... ...que en el fondo es que todos al final no somos nada... ...que, bueno, pues lo leía, lo releía... ...sí, sí, 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 sí... ...y cuando fueron apareciendo rasgos así... ...más propios de decir, uy, esta chica se nos va a un convento... ...bueno, primero, lo primero que tendría que decir es que... ...si había una persona que amaba con pasión a las Carmelitas... ...era mi marido... ...él, cualquier convento de España en el que hubiera... ...una orden religiosa que fuera de Carmelitas... ...iba a visitar a las Carmelitas... ...y una vez pasó por Ávila... ...y la madre priora de entonces... ...la madre Magdalena... ...no, entonces era la madre Carmen... ...le dijo, si sus hijas quieren venir en verano... ...a hacer de guía del museo que está al lado del convento... ...nosotros aquí las alojaríamos... ...y ellas, pues lo único que tendrían que hacer es... ...enseñar en el museo a las personas que vienen a verlo... ...y entonces, claro, mi marido feliz... ...además las niñas tenían meses de vacaciones... ...porque el verano es largo... ...y dijimos, bueno, pues que vayan un mes allí... ...bueno, yo creo que aquí es la hermana... ...la que puede hablar de esa experiencia... ...porque creo que vinieron las dos juntas, ¿no? Exacto, mi padre llegó a casa diciendo... ...tenéis la gran suerte de que podéis ir a enseñar el museo... ...y como las dos sabíamos bastante inglés... ...nos dijo que con esto... ...podríamos enseñar a la gente que venía del extranjero... ...bien, cogimos el coche... ...nos vinimos aquí con una gran alegría... ...con gran entusiasmo... ...y mi hermana no tanto... ...porque volvemos a repetir un poco lo que decía mi madre... ...no dejaba de tener 17 años, 16... ...una edad bastante adolescente... ...una niña normal y corriente, ¿no? ...y entonces cuando enseñamos el museo... ...lo hacíamos encantadas... ...nos encantaba... ...pues ver la gente... ...cómo... ...cómo cogía, cómo preguntaba... ...y luego teníamos la gran suerte... ...de tener siempre por las tardes... ...conversaciones... ...con diferentes carmelitas... ...sobre todo con la hermana Teresa... ...sí... ...bien, cuando ya pasó todo el año... ...mi hermana tenía un novio... ...majísimo, todo... ...o sea, como una niña normal y corriente... ...con su ropa que más le gustaba... ...pues las camisetas que fueran lacos... ...los pantalones que fueran Levi's... ...o sea, una niña normal y corriente... ...y ya llegó el verano siguiente... ...cuando ella dijo... ...que ella quería volver a repetir... ...y entonces me pidió... ...mire, ella, ¿te gustaría venir conmigo? ...yo le dije que como experiencia... ...me había encantado... ...pero que yo no volvería... ...y entonces ella dijo... ...pues yo sí... ...y lo que no nos íbamos... ...tú también no volverías... ...porque hay cierta diferencia de edad... ...tú estabas acabando... ...nos llevamos nueve años... ...y ya tenía mi novio... ...ya que me estaba esperando... ...y decía... ...bueno, mire, este verano... ...mi novio para entonces era... ...de Dublín... ...y dijo, mire, ya... ...nos vamos a Dublín... ...que es el marido... ...que es mi marido... ...exacto... ...total que ella lo repitió... ...y ya después de venir... ...ese verano... ...ya se vino... ...con nosotros... ...más tarde a Mallorca... ...que veraneábamos allí... ...y ya fue cuando nos dijo a todos... ...que cara... ...bueno, esta era una pregunta... ...que yo tenía en mente... ...cómo fue la comunicación... ...de una chica... ...como habéis planteado... ...pues hoy es, vamos a decir así... ...corriente... ...normal... ...en fin, de tantas cosas... ...el de repente decir... ...oye, pues mirad que... ...que ha acabado colegio... ...y que me voy... ...me voy de Carmelita... ...cómo fue... ...o cómo... ...de alguna forma... ...si fue tanteando... ...no... ...si fue dejando algún indicio... ...o de repente... ...o espetó la noticia así... ...no, yo recuerdo que ya... ...me chocó muchísimo... ...que no quería venir a la playa... ...con nosotros... ...y bueno... ...un día dijo que se quedaba en casa... ...que no nos preocupáramos por nada... ...que fuésemos a la playa... ...y cuando llegamos... ...nos encontramos... ...que dentro de sus posibilidades... ...había puesto una mesa muy bonita... ...había cogido flores... ...de donde había encontrado y tal... ...y pensábamos que ha pasado aquí... ...y entonces... ...sí, sí... ...y entonces ella nos dijo... ...que tenía vocación de Carmelita... ...y que pensaba irse al Carmelo... ...cuanto pudiera... ...sí, luego... ...también es verdad que empezamos a ver... ...un cambio en su vida... ...de que la veíamos que ella necesitaba... ...pues ir a misa diariamente... ...leer libros más profundos... ...el acercarse más a Dios cada día, ¿no? ...entonces sí que íbamos viendo pequeños cambios... ...pero jamás llegamos a pensar... ...lo que nos planteó... ...ese día que, como dice mi madre... ...que nos preparó una mesa muy bonita... ...y nos leía una carta preciosa... ...donde decía que cuando acabara... ...Cou, que es segundo bachillerato hoy en día... ...lo dejaría todo... ...y entraría en el... ...en el convento aquí... ...en la encarnación... ...y que supuso para vosotros el cambio... ...de lo que fue una vez que entró... ...el verra de silla de Carmelita... ...claro, al principio te cuesta... ...¿no? ...porque cuando entras... ...dentro de la encarnación... ...en el caso de mi hermana... ...entras y ya no la puedes dar ese abrazo... ...es clausura, papá... ...es clausura, exacto... ...entonces te cuesta mucho aceptar... ...pues ese... ...podríamos decir... ...el romper ese cordón umbilical... ...que has tenido siempre con tu hermana... ...con tu hija... ...que luego a la larga... ...das muchas gracias a Dios... ...porque gracias a ella... ...pues hemos recibido todos muchísimas gracias... ...pero al principio nos costó muchísimo... ...¿verdad? ...sobre todo a mí... ...claro, a ti... ...que... ...hombre, una madre... ...para una madre... ...y al papá... ...que ya le tenemos en el cielo... ...que fue el gran entusiasta... ...a quien la mamá quiere aportar... ...bueno, bueno, bueno... ...yo no he hecho en toda mi vida... ...más cenas... ...y más viajes... ...para comunicar a todos sus amigos... ...que su hija se iba a Carmelita... ...era una felicidad tan grande... ...que... ...que bueno, yo creo que si estuviera aquí... ...le preguntaran cuál ha sido... ...o qué ha sido lo mejor... ...que te ha pasado en la vida... ...hubiese dicho... ...porque era muy carmelitano... ...mi marido... ...hubiese dicho... ...pues tener un hijo... ...una hija Carmelita... ...seguro... ...piense que siempre que viajábamos... ...en cualquier lado de España... ...teníamos que pararnos a saludar... ...a las Carmelitas de Descalza... ...de donde estuviéramos... ...que si Albae Tormes... ...que si Úbeda... ...siempre había que pararse... ...entonces es una cosa... ...que mi padre siempre lo ha llevado... ...y nos lo ha transmitido... ...a todos nosotros... ...sí, qué bonito... ...entonces mi hermana... ...parte su vocación... ...se la debe, ¿no?... ...a pues todo lo que recogió... ...desde bien pequeñita... ...lo que ha escuchado las Carmelitas... ...eh... ...hemos estado escribiendo mucho... ...las Carmelitas de Úbeda... ...y luego ella... ...aquí... ...y de Úbeda a Barcelona... ...hay una buena distancia... ...claro, pero mi padre era de Úbeda... ...muy buena pregunta... ...ah, bueno... ...exacto... ...mi padre era de Úbeda... ...y entonces... ...siempre que estábamos en Úbeda... ...porque hemos veraneado en Úbeda... ...siempre estábamos con las Carmelitas... ...bueno, pues hay una buena raíz... ...exacto... ...que fue donde partió al cielo... ...San Juan de la Cruz... ...sí... ...exactamente... ...hoy pues va a sonar una música... ...pero bueno, antes de eso... ...y de que venga a ver si pescamos a la hermana... ...que pueda venir aquí a los micrófonos... ...¿cómo habéis vivido los 25 años ahora... ...de su profesión religiosa... ...estos días? Ha sido precioso... ...¿no?... ...primero... ...como... ...supongo que tu mamá como madre... ...y nosotras como hermanas... ...ver a nuestra hermana... ...tan feliz... ...tan contenta... ...siempre con una sonrisa... ...y tan llena de Dios... ...pues uno dice... ...¿qué más queremos?... ...¿no?... ...o sea... ...todos queremos... ...la felicidad de nuestros hijos... ...y ver a tu hermana de esta manera... ...¿no mamá?... ...pues es lo que todos deseamos... ...sí... ...mi marido... ...y vuelvo a referirme a él... ...que se llamaba Fausto... ...Fausto... ...sí que fue... ...bueno... ...en gran parte el artífice... ...artífice de su vocación... ...cuando yo decía... ...no... ...se la ve contenta... ...y decía él no... ...contenta no... ...feliz... ...o sea que insistía mucho... ...en el tema de la felicidad... ...y contenta... ...está uno cuando le regalan algo... ...cuando le... ...pero es que ahí... ...no es que se la vea contenta... ...es que se la ve... ...súper feliz... ...siempre decía lo mismo... ...o sea que bueno... ...poco a poco... ...fuimos viendo... ...que este era su sitio... ...porque al principio pensé... ...esta niña... ...es difícil que encaje... ...con toda la disciplina del convento... ...y no, no... ...ella siempre me decía... ...que lo que más le había costado... ...era pues... ...el tema de la humildad... ...de obedecer... ...de no responder... ...pues no es así... ...todo este tipo de cosas... ...que los seres humanos... ...pues nos cuesta a todos... ...o claro... ...como se nota que la mamá... ...ha sido profesora... ...¿por qué? ...por ese... ...ese captar la psicología humana... ...sí, sí... ...no, no... ...porque un día le pregunté... ...¿qué es lo que... ...te está costando más... ...en el convento? ...al cabo de poco tiempo de entrar... ...y... ...te has acostumbrado al frío... ...no, no, no... ...no me está costando nada... ...la comida... ...no, no, no... ...a mí lo que más me cuesta... ...es... ...literalmente dijo... ...tragarme el orgullo... ...o sea que... ...la humildad... ...sí, sí, sí... ...y pensé... ...guau... ...pues... ...aquí hay una carmelita... ...hay potencial... ...sí, sí... ...y aquí la tenemos... ...pues muchas gracias Pepita... ...y de nada... ...por estos momentos... ...que hemos pasado... ...y... ...y vamos a dar paso... ...a la música... ...que ya está sonando... ...que cantan las carmelitas... ...y a ver si hacemos traer aquí... ...a la otra hermana... ...de las que habéis venido... ...¿vale?... ...muy bien, gracias... ...de nada... ...es para descansar... ...que se dirige a ti... ...más no quiero escuchar... ...los ruidos de la tierra... ...tu palabra interior... ...tan dulce es para mí... ...jamás, oh Virgen pura... ...jamás he de olvidarte... ...mi dicha y mi aventura... ...serán por siempre amarte... ...atiende, oh Madre amada... ...con amor nuestros cantos... ...y vuelve tu mirada... ...guárdanos bajo tu manto... ...y después de escuchar el canto de las carmelitas... ...seguimos aquí en Radio María... ...en este programa de La Espadaña... ...donde estamos acercándonos con los micrófonos... ...a la familia de la hermana Ana de Jesús... ...que ha cumplido 25 años de profesión religiosa... ...hemos escuchado a su madre... ...a una de sus hermanas... ...porque en total pues son cuatro hermanas... ...y un hermano... ...y hemos podido traer a nuestros micrófonos... ...una de las hermanas... ...buenos días Gloria... ...buenos días Padre Arturo... ...yo ya después de lo que he escuchado... ...de la madre y de la hermana... ...que nos han enriquecido mucho con su aportación... ...yo veo por aquí por la ventana... ...que hay muchos sobrinos... ...¿cuántos sobrinos tenéis en total? ...en total tenemos 18 sobrinos... ...18 sobrinos... ...y yo haría una pregunta y es esta... ...bueno vosotros habéis vivido de primera mano... ...la vocación de vuestra hermana... ...pero bueno ya los sobrinos... ...han nacido y de repente... ...pues oye que una tía es monja... ...y que es carmelita y que está en Ávila... ...¿en qué ha trascendido todo esto en la familia... ...a nivel sobrinos y nuevas generaciones de la familia? ...bueno la trascendencia es... ...podríamos decir bastante fuerte... ...y positiva... ...en sentido de que... ...todos mis sobrinos al vivir ya... ...una tía carmelita... ...desde que han nacido... ...porque mis hermanos han ido trayendo a sus hijos aquí... ...pues han visto como... ...una persona que pueden totalmente confiar en ella... ...y siempre que pasa algo... ...en seguida lo primero es... ...se lo hemos dicho a tía Ana... ...se lo hemos dicho, lo sabe... ...y de hecho uno de ellos ha planteado... ...y está en un seminario... ...con un posible futuro... ...de que sea un sacerdote... ...y una de las sobrinas también... ...pues consagrada... ...como candidata... ...de un movimiento... ...¿no?... ...del hogar de la madre... ...sí... ...o sea que sí que hay una repercusión... ...de las oraciones fruto de la... ...de mi hermana ¿no?... ...Carmelita, Ana de Jesús... ...decía tu hermana antes... ...que la primera vez que vinieron aquí... ...y a ella de Carmelita... ...bueno era un poquito duro... ...acostumbrado pues eso... ...a lo que puede ser un abrazo... ...y verse ahí pues en una reja... ...y vestida de Carmelita... ...pero que luego en el tiempo... ...no dejan de dar gracias a Dios porque ha sido una bendición... ...en el caso de los sobrinos... ...esto no ha existido... ...porque han abierto los ojos... ...y ya han visto de Carmelita... ...y ya han visto el locutorio... ...y ya han visto el monasterio... ...y yo haría un apunte... ...teniendo aquí una hermana también Carmelita... ...y habiendo vivido un poco este entorno... ...como el Carmelo... ...el convento se ha convertido como en el corazón de la familia... ...porque bueno... ...aquí había que venir... ...porque ella no va a venir a nuestra boda... ...o no va a venir a pasar navidades... ...o no se va a ir a Mallorca... ...una semana en el verano... ...entonces como aquí... ...pues ha sido el confluir de la familia... ...incluso pues hoy es... ...vernos... ...unidos... ...unidos... ...porque vivimos en lugares diferentes... ...¿cómo ha sido así para vosotros? Para nosotros creo que es un nexo de unión... ...Ávila... ...o sea el convento de las Carmelitas... ...porque cuando decimos... ...vamos a reunirnos todos... ...si no venimos aquí... ...evidentemente Ana no puede ir... ...de hecho los 25 años era el motivo... ...por el que pensábamos que bien... ...estaremos todos juntos... ...luego ha habido una que ha dado positivo... ...y no ha podido venir una de mis hermanas... ...pero sí que es el nexo de unión de todo... ...y siempre cuando pasa algo es... ...se lo hemos dicho a Ana... ...o sea que es como la unión para todo... ...para la relación... ...para contar con ella para todo... ...aunque no esté... ...está creo que más presente... ...que todos los demás... ...me parece ¿no? Tengo una anécdota de hace poco... ...y que bueno... ...que la he vivido también en mi familia... ...de una... ...encontrarme aquí... ...un sobrino con una novia... ...que traía... ...para presentarla a la comunidad... ...y hablando un poco con la chica... ...estaba pues un tanto nerviosa... ...porque era como una presentación... ...y a ver si la probaban... ...a ver si... ...si daban el parabienes... ...y uy si es fenomenal... ...no... ...a ver... ...fuera ya un poco mejor de broma... ...pero vamos... ...sí sí había cierto nerviosismo... ...y uy a ver... ...a ver qué me van a decir... ...qué me van a decir... ...pero efectivamente... ...el hecho de... ...de traer aquí al novio... ...a la novia... ...para decir mira... ...que es que... ...pues ser mi novia... ...a ver si me caso... ...no... ...no... ...uno de mis sobrinos... ...de hecho le ha escrito una carta a mi hermana... ...diciendo... ...tengo una novia... ...que es más que una chica... ...es una mujer... ...como se merece... ...no... ...es como diciendo... ...confío en que esas oraciones... ...tengan esa repercusión... ...para mi futura mujer... ...no... ...o sea que yo creo que eso es un nexo de unión... ...para todo... ...tener aquí una carmelita... ...y en tu caso Gloria... ...en estos días... ...donde se ha llegado a esta cima... ...de los 25 años... ...donde se ha podido percibir... ...pues lógicamente cuando... ...pues la hermana salió... ...para entrar aquí de carmelita... ...y decir... ...bueno pues no sé... ...si a lo mejor regresa en una semana... ...si perseverará... ...si esto durará... ...eh... ...como tú has vivido... ...y que ha supuesto para ti... ...pues que se ha llegado a esta cima... ...de los 25 años... ...bueno... ...pienso que eso une más... ...a tu oración personal... ...no... ...como diciendo... ...la fidelidad de una persona... ...te ayuda a valorar a ti misma... ...y decir... ...y la repercusión de toda la familia... ...de que tienes una persona que cuentas... ...que va a rezar por tu fidelidad... ...en todo momento... ...o sea en el matrimonio o sin el matrimonio... ...y sobre todo en tu propia manera de pensar... ...¿no?... ...es decir... ...tienes una hermana allí que te está apoyando para todo... ...y que ha dado un ejemplo a todos nosotros... ...¿no?... ...de fidelidad y perseverancia en su propia vocación... ...que eso es un gran regalo para nosotros... ...tener un ejemplo de una persona así. Pues llegamos un paso todavía más adelante... ...que puede haber supuesto para vosotros... ...el ámbito de la oración... ...sabiendo que aquí tenéis a una profesional de la oración... ...que dedica 24 horas a la oración... ...¿qué paso adelante os ha ayudado a vosotros... ...para dar en la vida espiritual... ...de lo que supone la oración en el cristiano? Bueno... ...todos nosotros, hermanos... ...siempre hemos dicho que el calor y el frío... ...no nos quejamos pensando... ...en mi hermana Carmelita... ...que eso ya es un tema que une, ¿no?... ...cuando dices, ay, qué frío, ay, qué calor... ...pensamos, uy, mi hermana Gana... ...uno mira la temperatura en Ávila y dice, uy, qué calor es aquí en Barcelona... ...exacto, justo... ...no tiene nada que ver Barcelona con Ávila... ...o sea que eso también es un paso, ¿no?... ...sí, el tema de oración también te ayuda en la mortificación, ¿no?... ...está unido el sacrificio y dices, bueno... ...das un paso más adelante... ...teniendo presente, ¿no?... ...todo lo que hay ahí detrás... ...lo que nos ayuda a ella en su oración y su mortificación... ...sí, ha habido algo que... ...yo no he preguntado a la mamá, pero ya se nos ha ido... ...así que, bueno, responde en este caso Gloria, la hija... ...hay oyentes que nos están escuchando... ...y que quizás, pues, saben que... ...pues su hija, su hijo está con cierta inquietud vocacional... ...y a veces sucede que, oye, pues somos católicos... ...vamos a misa los domingos... ...pero si nos llega a casa el hijo, la hija... ...y nos dice que se quiere ir a un convento, a un seminario... ...como que, uh, ahí se nos cae el catolicismo, ¿no?... ...nos rajamos las vestiduras... ...¿qué consejo tú podrías dejar para estas familias... ...que, pues tal vez están en este ámbito de una vocación en su casa... ...o a lo mejor todavía no... ...pero apenas acaban de escuchar la espadaña... ...llega el hijo y dice, oye, que me quiero ir al seminario... ...¿cómo reaccionaría a esa familia?... ...¿qué consejo les dejas?... ...eh, bueno, siempre... ...nosotros lo hemos vivido de cerca... ...que mi madre no es que estuviera muy a favor de la vocación de mi hermana... ...ahora que no nos escucha... ...ahora que no nos escucha, por eso lo digo... ...o sea, no estuvo muy a favor de esa vocación... ...porque le cuesta como madre... ...por lo que se ve que el papá era el entusiasta de la vocación... ...el papá era el entusiasta, efectivamente... ...a pesar de que me vino a ver una vez... ...porque yo no estaba en casa... ...y me dijo, no sé qué hacer porque tu madre está en contra de esta... ...bueno, de que Ana siga adelante... ...y yo le dije a mi padre, mira, papá... ...déjala... ...porque Dios siempre premia esa generosidad... ...y la perseverancia de una persona... ...si Dios le ha dado la vocación... ...le tendrá que dar la gracia para corresponder... ...y si no, pues oye... ...la libertad personal... ...no, hay que dejar a la persona... ...y pienso que a unos padres les diría esto... ...dejar que la persona actúe con libertad... ...y si el día de mañana no lo ve... ...no pasa nada... ...porque Dios premia esos años de generosidad... ...o sea que... ...yo siempre soy partidario de dejar... ...y también sobre esto, Gloria... ...efectivamente, en esta libertad de opción... ...que uno dice, mira, pues sí, ve tal convento... ...que no le quede luego a la hija... ...y pues él decía, oye, pues es que mi padre no me dejó... ...mi madre no me dejó... ...me frenaron la puerta... ...me acuerdo que en un caso vocacional que yo tuve... ...y la confianza, le dije a la mamá... ...que estaba en contra... ...dije, oye, mire, si uno lee los libros... ...de historias vocacionales... ...qué fea que da la familia... ...cuando no hacía más que meter el remo... ...no, pensemos en Santo Tomás de Aquino... ...o muchos otros santos que la tuvieron que pelear... ...con la familia, usted cómo quiere quedar en esa historia... ...no, pues bueno, ahora... ...ahora se está escribiendo para que quede bien... ...quede como los padres de Santa Teresita... ...sí, sí, bueno, pero también tengo que decir... ...que mi madre ahora dice que si saliera del convento... ...que no podría, o sea, que la ve feliz aquí... ...y que evidentemente le costaría muchísimo... ...pues sí, son procesos, son pasos, son gracias que Dios da... ...y no cae duda que si ella vino aquí y aquí está... ...pues es que la madre abrió la puerta y el corazón... ...sin duda, sin duda, los padres... ...debemos la vocación a los padres siempre... ...sí, sí, sí... ...¿qué supone para vosotros ahora regresar de vuelta a vuestros quehaceres... ...después de lo vivido estos días aquí con los 25 años? Bueno, supone una fuerza que hemos sentido por dentro... ...porque también Dios se nos mete en nuestras almas de ver... ...a nuestra hermana aquí fiel y constante... ...y apoyándonos en ella, en su oración... ...o sea, que volvemos con más entusiasmo, ¿no?, podríamos decir... ...y más contentos de verla siempre feliz, ¿no?, cada vez más... ...no va a menos, sino a más, podríamos decir, siempre... ...que venimos aquí, volvemos radiantes de alegría... ...pues muchas gracias, Gloria, nos contagiamos de ese entusiasmo... ...y de esa radiación en el vivir el día a día, nuestra fe cristiana... ...muchas gracias y felicidades por la hermana Carmelita... ...de los 25 años de profesión religiosa. Gracias, gracias a usted. Llegamos así, al final de nuestro programa de La Espadaña... ...que siempre nos sabe como a poco, queremos más tiempo... ...pero este es el tiempo que tenemos en esta mañana de viernes... ...ha sido un gusto tener con nosotros a los familiares... ...de la hermana Ana de Jesús, es un 25 años de profesión religiosa... ...y hemos acercado a los micrófonos a su madre Pepita... ...y a sus hermanas Mireia y Gloria... ...y nos ha faltado algunos otros hermanos y sobrinos... ...pero bueno, esperemos que para otra vez que vengan de Barcelona... ...los podamos hacer pasar por estos micrófonos... ...y que ellos también nos relaten y nos cuenten estos testimonios... ...que tanto nos ayudan. Desde La Espadaña, Radio María, un saludo para todos nuestros oyentes... ...y les emplazamos al próximo viernes, Dios mediante. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María, La Espadaña... ...un programa que dirige el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. ...que haya visto en Radio María, La Espadaña, en Ávila.